El mundo gira mis pies, tú me pareces genial La suerte está conmigo, me puso en mi camino Tú por mí, tú por mí a lo que le llamo me send with you artifacts, tú me digas y me irá con todas sus corazones Tú por mí, tú por mí a lo que le llamo me send with you Fue mi amor, fue mi amor, me quiero cortar mi corazón